¡Suscríbete al canal! Podría haber una pista de dónde ha llevado a Gordon ¡Qué raro! Es la pipa de Gordon Se la regaló Barbara Jamás la dejaría tirada Wildcounter El tabaco preferido de Gordon Gordon es más listo que el que parece Me ha dejado un rastro para que lo siga Oráculo He encontrado una pipa Tiene grabadas las iniciales de tu padre Fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado Jamás la dejaría tirada Exacto Me ha dejado un rastro para que lo siga Está vivo, Barbara Las puertas de seguridad están cerradas Tendré que buscar otro camino Y retomar el rastro Esa pared de enfrente es lo bastante débil Como para que meje el explosivo la vuele Y abra un nuevo camino Es un idiota integral Jajajajaja Ahora ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo olvidéis. Buscad en todos los rincones. Quiero que encontréis a todo el mundo. No quiero que nadie se pierda la fiesta. Soy demasiado buen anfitrión. No quiero que nadie se pierda la fiesta. No quiero que nadie se pierda la fiesta. No quiero que nadie se pierda la fiesta. Le recuerdo a todos... ¡Es el murciero! ...el psiquiátrico Joker... ...que deben cumplir una regla muy... ¡Estás... ...el último por no cumplir esa regla es la muerte. ¡Nada! ¿Y sabéis qué es lo mejor de esta regla? ¿Qué es? ¡Me voy a matar! ¡Bum! ¡Esto es lo mejor que tienes! ¡No dejes que te pegue! ¡Esto es lo mejor que tienes! Buenas noches, señor. 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 ¡Uricas! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¿Crees que nadie me va a ayudar? Bueno, me parece que te has quedado solo contra el murciélabos. Tengo que decir que estoy un poco desesperada. ¿Hola? ¿Hay algún médico por aquí? ¿No? ¡Qué pena! Es que tengo un montón de batones heridos que necesitan asistencia médica. Ya está a salvo. No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y, de repente, unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. ¡Oh, no! Me había olvidado. El Dr. Kellerman estaba en la sala de observación y el Dr. Chen se había ido al quirófano. Y la Dr. John se ha ido a rayos X. Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los doctores. Batman nos ha salvado. Y yo ni siquiera creía que existía. ¿Estás bien? Estamos a salvo. Batman nos ha salvado. Sesión número 21. El paciente se llama Edward Nygma, también conocido como Enigma. Bueno, Edward, el alcaide Sarp me cuenta que has estado dejando acertijos amenazadores garamateados por las paredes del psiquiátrico otra vez. Hay que estar profundamente paranoico para ver una amenaza en un inocensivo acertijo, Dr. John. ¿Puedo poner la prueba con uno? Muy bien. ¿Qué camina con cuatro patas, luego con dos patas y al final con tres patas? Un ser humano. De bebé gatea cuatro patas, de adulto camina sobre dos y en su vejez usa un pastor. Casi acierta, pero la respuesta a los tres casos es un bebé. Es cierto que gatea cuatro patas, pero si le cortas las piernas, solo podrá balancearse sobre los miembros, darte una muleta y podrá andar a con picones con tres, ¿entiendes? Eso es horrible. ¿Cómo puede hacer un chiste sobre eso? Muy fácil, doctora. No es mi bebé. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Batman! No hable. Ya estás a salvo. ¡Pero, pero es una trampa! Lo sé, pero no para mí. ¡Es cierto! ¡Sí que eres el mejor detective del mundo! ¡Como lo has hecho, Batman! ¡Va! ¡Qué más da! ¡Bajad, chicos! A ver si puede detectar... ¿Estás bien, tío? ¡Qué más! ¡Largar! ¡Aso tiene que mejor! ¿Tienes un poco de esto? ¡Qué orgullo! ¡¿Qué más estáis esperando al día de los inocentes?! ¡Van a tragar una vez! ¡No! 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 ¡Tómatelo como el avance del gran combate! ¡Ya verás! ¡No! 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 ¡No!